Artículo 10. Las víctimas, el 22, tendrán sin prescripción de los establecidos por sus ordenamientos de los derechos siguientes. Fracción primera. A una investigación pronta y eficaz que lleve en su plazo a la identificación y el seguimiento de los responsables de violaciones de derechos internacionales de los derechos humanos y a su reparación integral. Fracción segunda. A ser preparadas por el Estado de manera integral y adecuada diferenciada por el daño por el Estado que han sufrido en sus derechos o consecuencias de violación de sus derechos humanos. Fracción tercera. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad debe informar por los resultados de las investigaciones. Fracción cuarta. A que se les brinde protección y salvaguarda su vida y su integridad corporal. Fracción quinta. A ser preparadas con humanidad y el respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los derechos públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta ley. Así como por parte de los partidos cuenten con convenios para mandar servicios a la víctima. Fracción sexta. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención de forma oportuna, rápida, efectiva, gratuita y efectiva. Por personal especializado en la atención al daño sufrido por la opción del derecho victimizante. Con independencia del lugar en donde ella se encuentre. Así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar en ningún caso a una nueva aplicación. Fracción séptima. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles a por menos suficientes datos y eficaces. Fracción no clava. A la protección del Estado incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno con respecto a su dignidad y la privacidad de la víctima con dependencia de que se encuentre dentro del proceso penal o de cualquier índole. Fracción anterior incluye el derecho a la protección de su dignidad con regerencias legítimas, así como derecho a contar con ella y sus propiedades y medidas de protección eficazes cuando su vida, integridad o libertad personal que sean amenazadas poseen el riesgo en razón de su condición de víctimas con delegación de su derecho. Fracción novena. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente ley. Fracción décima. A solicitar, acceder y recibir en forma clara y precisa toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos. Fracción décimo primera. A obtener en forma fortuna rápida y efectiva todos los documentos que requiera para licenciar sus derechos y que no los conocimientos se establezcan en líneas. Fracción décimo segunda. A conocer el estado de los procesos judiciales en el sentido de los que tengan un interés o un interviniente. Fracción décimo tercera. A ser efectivamente escuchada por la autoridad administrativa cuando se encuentre presente en la audiencia de vigencia en cualquier otra votación y antes de que la autoridad se encuentre. Fracción décimo cuarta. A ser notificado de las resoluciones que se dicten en el sistema relativas a las funciones de ingreso, debidas de ayuda, asistencia y reparación integral que se dicten. Fracción décimo quinta. A que el consulado sea inmediatamente los declarados conforme a las normas y que los centrales que requieren el derecho a la asistencia consular manos centrales de víctimas extranjeras. Fracción décimo sexta. A la reivindicación familiar cuando comenzó el tipo de discriminación, su núcleo familiar se haya dividido. Fracción décimo séptima. A recordar a su lugar de origen o a reivindicarse en condiciones de voluntaridad, seguridad y dignidad. Fracción décimo octava. A acudir y a participar en el escenario de diálogo institucional. Fracción décimo novena. A ser beneficiada de las elecciones alternativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos. Fracción vigésima. A participar en la formación, implementación y seguimiento de políticas públicas de prevención y ayuda, atención, asistencia y reparación integral del aire. Fracción vigésima. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente ley tenga un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente la atención a la infancia, los adultos mayores, población indígena. Fracción vigésimo segunda. A no ser discriminadas y limitadas a sus derechos. Fracción vigésimo tercera. A recibir tratamientos especializados que le permitan su reivindicación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad. Fracción vigésimo cuarta. A acceder a los organismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad de la condición del delito o de la violación de los derechos humanos. Fracción vigésima quinta. A tomar decisiones informadas sobre la vía de exceso para la justicia, como tenemos los alternativos. Fracción vigésima sexta. A una investigación corte y efectiva que lleve a la inspección captura, proceder y sanción de manera de poder todos los responsables del daño, al establecimiento de los hechos y la reparación del daño. Fracción vigésima sexta. A participar actualmente en la búsqueda de la verdad de los hechos y los mecanismos de acceso a la justicia que se den a su resolución conforme a los procedimientos establecidos en la ley de materia. Fracción vigésimo cuarta. A expresar libremente sus opiniones y intereses ante las autoridades e instancias correspondientes a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses. Fracción vigésima novena. Ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos. Fracción vigésima. A que se le otorgue en los casos que procedan de ayuda profesional. Fracción vigésima primera. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua en caso de que no hablen el tema español o tengan su capacidad cognitiva, verbal o visual. Fracción vigésima segunda. A trabajar de forma colectiva con sus víctimas para la defensa de sus derechos. Incluida con su reincorporación en la sociedad. Fracción vigésima tercera. A participar en espacios colectivos donde se proporciona apoyo en el grado colectivo que les permita relacionarse con otras víctimas. Y fracción vigésima cuarta. Las demás asignadas por la acción federal, las normas internacionales, personales, federales y locales. Sección primera. De los derechos de ayuda, persistencia y atención a la víctima. Artículo mayero. En apoyo de la lectura a la diputada Cecilia Sánchez. Con el permiso de la mesa. Sección primera. De los derechos de ayuda, asistencia y atención a la víctima. Artículo mayero. Las víctimas recibirán ayuda profesional, oportuna y rápida, de acuerdo a las necesidades inmediatas, que tenga relación directa con el hecho utilizable para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades, proveyendo artículos de primera necesidad, atención médica y psicológica de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras. A partir del momento de la condición del delito o de la violación de los derechos en el momento en que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de los derechos. Las medidas de ayuda se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferenciado, si planteamos que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad con el día. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente ley. Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permitan el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente ley. Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en esta ley se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los estados y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad y en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. Artículo 12. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral a las que tuviera derecho a las víctimas. Segunda sección, de los derechos de la víctima en el proceso penal. Artículo 13. Durante la fase de investigación de los delitos y los procedimientos penales, las víctimas y ofendidas tendrán los derechos de los procedimientos siguientes. Primero, acceder a una investigación pronta y efectiva que lleve al esclarecimiento de los hechos, conocimiento de la libertad, al indicamiento de los responsables, la determinación de sanción, y la reparación integral de daños de la víctima. Segundo, intervenir como abusador coadyuvante y que le sean recibidos todos los datos y elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso y a que se desahoguen las exigencias correspondientes. Tercero, intervenir en el juicio, ejerciéndole todos los derechos e interponer los recursos que procedan en los términos que crean las leyes practicables. Cuarto, recibir asesoría jurídica y representación gratuita durante la investigación y el proceso correspondiente. Quinto, toda vez que los soliciten, ser informados del desarrollo del procedimiento penal. Sexto, establecer la acción penal particular cuando se lo autoriza el código de procedimientos penales. Séptimo, al solicitar la captura de la investigación cuando verse sobre el procedimiento y se haya detectado el archivo temporal. Octavo, impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en las resoluciones de la residencia primera a cero. No ejercicio, existimiento de la acción penal o subvención del procedimiento cuando no esté insatisfecha la reparación de edad. Noveno, a que se adopten las medidas necesarias para proteger su identidad, intimidad y datos personales. Cuando se trata de menores de edad, tratándose por deditos de violación, trata de personas, secuestro o diligencia organizada y cuando el juicio del juzgador sea necesario para su protección y salvar guardando en todo caso los derechos de la edad. Décimo, solicitarse medidas, autoridades y las providencias necesarias para proteger su vida, integridad física y oral, bienes, posiciones o derechos, incluyendo los de familiares directos y de los testigos en su favor contra todo acto de intimidación y represalio, o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que estos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o cortes y reportes a ser solicitados. Décimo, primero, ser escuchadas por la autoridad respectiva cuando se encuentren presentes en la audiencia o cualquier otra diligencia antes de que se dicte la resolución correspondiente. Décimo, segunda, solicitar el aseguramiento provisional de bienes para garantizar la reparación de daños sufridos. Décimo, tercero, rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificadas dentro de la audiencia. Décimo, cuarta, detectar las exigentes de identificación del probable responsable en un lugar donde no pueda ser vista por este, si así lo solicita. Décimo, quinta, ser informadas claramente del significado y la trascendencia política del perdón judicial en caso de que deseen otorgarlo y siempre que se trate de delitos de creer. Décimo, sexto, obtener de inmediato copia simple, gratida o certificada en los casos previstos por el Código de Procedimientos Penales de las deficiencias en las que intermedia. Décimo, séptima, tener acceso al expediente para informarse sobre el avance y estado de procedimiento. Décimo, optar. Optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia de la margen. Décimo, novena, ser notificadas a toda resolución que pueda afectar sus derechos, así como a impugnar las sentencias de primera y segunda instancia cuando exista alguna relación a los derechos que consagra el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Digitales. Dijécima, recibir gratuitamente la asistencia de un interpete o traductor cuando no conozca o no comprenda el idioma español o padezcan alguna discapacidad que les impide oír hablar de él. Dijécimo, primera, ser asistidos por personas de apoyo, incluidos especialistas y familiares del menor de edad o incapaz, en cualquier acto procesal que les sean llamados, tomándose las medidas necesarias para salvaguardar la unidad, seguridad y la identidad. Dijécimo, segunda, en el caso de que la víctima sea un niño o niña, estos serán acompañados en todo momento con su padre, su profesor, a falta de estos por personas de confianza y, dijécimo, tercera, los demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones afectadas. El ejercicio de los derechos previstos en este artículo se realizará de conformidad con lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento según sea el caso. Artículo 14. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y exista algún tipo de garantía, debe de presentarse un caso justificado ante la autoridad competente en los días señalados para el efecto del lugar de juicio sin autorización de la autoridad competente. Esta ordenará sin demora alguna que se entregue la suma que garantiza la reparación de daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada. En los casos en que la garantía fuese constituida por hipoteca o prenda, la autoridad competente podrá pondrá disposición para su pueblo los bienes confiscados sin dilación de la vigencia. En los mismos términos, los viadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño aplicándose para su pobre en todo caso o procedimiento económico o activo de la ley. ¿Qué las leyes fiscales señalan? Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes judiciales a los que podrá someterse dependiendo de la naturaleza del caso. Y en caso de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por su asesor jurídica o bien por una persona de su confianza. Artículo 16. En toda comparecencia ante el órgano investigador, en juez o tribunal, o ante cualquier otra autoridad o delito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos escolares y laborales que estime convenientes. Artículo 17. La víctima tendrá derecho a optar por la solución de conflictos de conformidad a lo dispuesto por la ley de justicia penal conservativa del Estado de Tlaxcala a fin de facilitar la reparación del daño. La venencia de las partes y las medidas de no repetición no podrán llevarse los mecanismos alternativos de solución de conflictos a menos de que quede acreditado a través de los medios y donos que la víctima está en condiciones de tomar esta decisión. La Procuraduría llevará un registro y una auditoría puntual sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos. Sección 3. El derecho a la tratada. Artículo 18. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación inicial de inmediato en Campo Milán, pronto como será de su conocimiento, todas las inigencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones precedentes para su protección con el objetivo de preservar al máximo posible su vida y su identidad física y psicológica. Este incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se ataca. Esta obligación comprende la realización de las exhumaciones, de cementerios, cosas clandestinas y otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para que se encuentren cuerpos uosamente de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida de vigencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la matriz, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos uosamente bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente. Los familiares de las víctimas tienen derecho a estar presentes en las exhumaciones por sí y o a través de sus ascensores jurídicos a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y a designar perigos independientes, acreditados ante el manejo estatal, nacional o internacional de protección a derechos humanos que contribuyan al mejor desarrollo de las víctimas. Una vez plenamente identificados y realizadas las formas técnicas y científicas a la solicitud obligada del Estado que han sido referidas en esta ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas y sus familiares deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes a solicitud de los familiares generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados de conformidad con lo que establezca el reglamento de Estado. En caso necesario, al efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá modificar a los familiares la obligación de no quemar los restos, hasta el tanto haya una sentencia ejecutorial. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres. Identificados o sin identificar hasta el momento, hasta el tanto, van a sentencia ejecutorial. Con independencia de los otros supervisos en esta ley, el reconocimiento de la personalidad política de las víctimas de desaparición, las personas en el procedimiento para conocer y resolver las acciones judiciales de declaración especial en la ausencia por desaparición, se sujetarán a lo que supongan las líneas aplicables, a fin de que las víctimas indirectas se ajustan de manera externa los derechos patrimoniales y familiares del occidente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. Artículo 19. Podrá garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad. El Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente que cumplan otros con los objetivos siguientes. Primero, el esclarecimiento histórico preciso de las relaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. Segundo, la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los derechos. Tercero, la contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formación de políticas de investigación. Y cuarto, la recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o constituyeron las violaciones de derechos. Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares. La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y relación voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea de manera necesaria para proteger su debilidad y adoptarán las medidas necesarias para garantizar sus debilidades. Asimismo, en los casos de las personas que no vean y se vean aplicadas por una acusación, deberán ocasionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o repuntar las pruebas solicitadas en su forma, ya sea de manera personal o escrito o por medio de representantes designados. La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, convulsiones y pruebas colectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las medidas formativas del artículo 20. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente los resultados que habrán sus investigaciones y violaciones a los derechos humanos con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar en forma libre e independiente. Sección 4. Reparación integral. Artículo 21. Las víctimas y detenidos tienen derecho a que se les reparen de manera personal e integral del daño que ha sufrido por la condición del derecho. Al tratarse de mecanismos alternativos de solución de controversias, se privilegiará en todo caso el pago de la reparación integral del daño a la víctima subordinada para los efectos de la presente ley y la reparación integral subordinada. Primero, la restitución de sus bienes con la garantía de su efectivo y pleno disfrute, así como el establecimiento de la libertad, derechos políticos, identidad, vida ciudadana y derechos políticos. Segundo, el regreso digno y seguro a su lugar de residencia en los casos que sea posible y no se toman riesgos de seguridad, así como la reintegración del empleo. Tercero, la rehabilitación sobre los efectos físicos y psicológicos del mundo. Cuarto, la compensación por los daños materiales y morales, beneficios, cumplimientos y pérdidas económicamente valuables, así como por las elevaciones en materia de asistencia jurídica, servicios sociales, de salud y educación. Quinto, la satisfacción por medio de la revelación pública y completa de la verdad, en tanto no perjudique a la víctima, el objetivo o sus familiares. La disculpa pública por parte del Estado, los autores u otras personas involucradas en el hecho punible, y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el surgimiento y la humanidad de las víctimas y los venidos y artículos delitos. En caso de que sea imposible determinar la identidad del responsable o que éste no cuente con él para preparar el daño, o bien cuando la notificación del mismo no haya sido determinada por las autoridades correspondientes, la víctima o los dos venidos podrán acudir ante la condición ejecutiva para que proceda a la reparación del daño de manera subsidiaria en los términos de la presente ley. Artículo 23. Las personas que hayan sido procesadas por los tribunales del Estado y hayan obtenido sentencia absolutoria y victoriada y por la solución relativa al reconocimiento de inocencia, podrán solicitar al fondo de la compensación económica que se determinará de comunidad con los indicamientos establecidos por la condición ejecutiva para la ley. Capítulo 3. Medidas de atención y protección a víctimas y los venidos. Artículo 24. Las medidas de atención y protección son todas aquellas acciones surgidas o derivadas del derecho de las víctimas y los atendidos dirigidas al abordar sus legítimos derechos en los términos de este capítulo. Las víctimas y atendidos recibirán protección y atención oportuna de acuerdo a las necesidades que deriven del derecho y optimizando, mismas que podrán ser de carácter urgente cuando se lleven a cabo de forma inmediata a la comisión de derecho o promulgar a su objetivo cuando tengan como fin, restablecer los derechos de las víctimas y atendidos y brindar las condiciones para el desarrollo de la humanidad. Artículo 25. Las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley deberán brindar información clara y precisa a las víctimas y ofendidos sobre las medidas de protección y atención que la misma establece a su favor, así como los requisitos y procedimientos previstos para acceder a las víctimas. Artículo 26. Las medidas de protección tienen por objeto la salvaguardia de la sentencia de integridad psicofísica, psicológica, patrimonial y familiar de las víctimas y ofendidos y comprenden el otorgamiento de los siguientes beneficios. Primero, traslado temporal al lugar distinto al de su residencia o al de la comisión de delito, asegurando en todo momento su resguardo. Segundo, reubicación de residencia, trabajo o centro de salud. Tercero, custodia policial personal en tránsito o domiciliario. Cuarto, acondicionamiento de vivienda para la instalación de sistemas de seguridad. Quinto, en los casos que se justifiquen y previo al acuerdo de las autoridades competentes, autorización para el cambio de identidad. Sexto, acceso a medios que consumiten la identificación visual o objetiva de la persona en las indigencias en que participen, así como medios tecnológicos que permitan la participación de la víctima o no rendida en las mismas a la distancia. Séptimo, las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones afectadas. Artículo 27. Las medidas de atención tienen por objeto obligadas a las víctimas y entendidas la asistencia y apoyo necesarios para disminuir o eliminar el impacto ocasionado por la conducta del tipo, así como para necesitar su incorporación a la vida social y económica del Estado. Estas medidas comprenderán el aprobamiento de los siguientes medidas. A, en materia de salud. Primero, atención médica y psicológica en cualquiera de las instituciones de salud del Estado, incluidas la atención hospitalaria especializada, ambulatoria, quirúrgica, pruebas y análisis de laboratorio. Segundo, medicamentos en los hospitales y clínicas del sector público del Estado. Tercero, atención en el domicilio de la víctima o lo vendido en los casos inviestos se vea impedida físicamente para trasladarse a las instituciones de salud. Cuarto, otorgamiento de citas médicas. Quinto, previas solicitudes. La víctima tendrá acceso de forma gratuita y en condiciones de calidad al procedimiento de interrupción del embarazo en los supuestos establecidos en el Código Penal y de conformidad con las exposiciones previstas en la Ley de Salud del Estado de Blasca. Las instituciones de salud pública tendrán la obligación de proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva y veraz suficiente sobre la interrupción legal del embarazo para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como objetivo indudir o retrasar la decisión de la mujer. Sexto, servicios especializados y gratuitos en torno a tratamientos postraumáticos en los hospitales del sector público del Estado, incluyendo prótesis y aparatos por cogerencia. Si fuera el caso, así como lo correspondiente a la terapia y a la rehabilitación. Sexto, servicios especializados de atención anatológica y octavo, los demás que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. Veo, en materia educativa, social y laboral. Primero, entrega de paquetes y informes escolares para los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas u ofendidas. Segundo, alimentación, alojamiento y facilidades para el aseo personal de la víctima u ofendido por el tiempo estrictamente indispensable para que supere las condiciones de emergencia. Tercero, servicios básicos de inhumación cuando la familia del fallecido carezca de medias o residuos económicos de concordidad con el procedimiento correspondiente. Cuarto, formación y capacitación para el empleo. Quinto, servicios de orientación y vinculación para la recepción laboral. Y sexto, los demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables. Sexto, en materia de asesoría jurídica. Primero, yo quiero...